Hay buenas noticias para la selección de Brasil. Hace unas semanas atrás perdían a su estrella por un duro golpe en el tobillo que lo dejaba fuera de la fase de grupos. Con la clasificación a octavos y después de un proceso de recuperación, el brasileño está al 100% para ser parte del equipo que enfrenta este lunes a Corea del Sur por los octavos de final de la Copa del mundo. El mismo Tite en rueda de prensa lo confirmó este domingo y las imágenes del último entrenamiento de Brasil demuestran que Neymar está al 100% recuperado y dirá presente ante Corea del Sur. El 10 de Brasil entrenó con normalidad junto a sus compañeros. Fue parte de los juegos grupales y también se animó a practicar la puntería para estar fino en su regreso. Recordemos que Brasil viene de perder su último encuentro de fase de grupos ante Camerún. Los dirigidos por Tite ya estaban clasificados y jugaron con equipo alterno. Ahora en los octavos de final ya se ponen en modo serio y no quieren sorpresas por lo que irán con todo lo que tienen. Gracias por ver el video.